...resultados y lo firma la ciudadana Sandra Luz Vega López, gerente del laboratorio. Aquí voy a solicitar un poquito de la ayuda del arquitecto aquí presente, para que nos ayude a interpretar si es el caso del cuerpo, del contenido del muestreo. ¿Se lleva de acuerdo? Los documentos que oficialmente se han llegado por parte de la empresa son las muestras tomadas en conjunto con la comunidad, autoridades municipales que participaron y en presencia también de los interesados en particular. Los cuales fueron un muestreo en un socavón, en socavones, mediaciones del viejo y del dado. Aguas residuales en un periodo determinado de colindancia con el Conde Centeno, también determinado y seleccionado por los cámaros interesados, en el asunto que se ha estado seguiendo. Aguas residuales y globos levantados para muestras en un periodo de que se denominó Esquiros, en cual está ubicado en las comunidades de Inglaterra, que representan las muestras que aquí tenemos y que fueron analizadas. Sí, aquí está el resumen. ¿El resumen de resultados? Este caso lo tienes para lo que es el muestreo de agua. Sí, muy bien. Dice lo siguiente. El resumen, el agua que se analizó en los puntos de muestreo, no cumple y sobrepasa significativamente algunos parámetros máximos permitidos. En lo que corresponde a esta norma oficial mexicana se consideran los siguientes. Gracias y aceites sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno, carbono orgánico total, nitrógeno total, suma de las concentraciones de nitrógeno, quendal, nitritos y de nitratos, expresadas como miligramos sobre litro de nitrógeno, fósforo total, color verdadero, toxicidad aguda, temperatura y pH. Lo que convierte los puntos de muestreo como focos de contaminación de los acuíferos desde la superficie. El agua que se infiltra exibia los contaminantes que haya sobre el suelo, llevándonos hasta la capa de agua subterránea. La contaminación puede ser localizada o difusa. Ese es el resultado. Con base a la lectura que se ha dado, esto nos debe de puntualizar lo que fue el análisis que por especialistas se hizo en las muestras tomadas. El comentario es con relación a los parámetros de normatividad existente. No determina una situación de aplicación en este momento, dado que esto deberá ser con la autoridad competente y a los especialistas en el ramo para que determinen la aplicación administrativa legal, que a esto mismo se conlleve con relación a la empresa y sus actividades. Ya en cuestión de trámites y seguimiento, el licenciado luego tendrá en su momento determinado opinar sobre lo que hace el procedimiento. Sí, gracias, arquitecto. Bien, con su autorización, señor presidente, estos documentos que ahora pone usted en mis manos van a ser parte de la carpeta especial con motivo del seguimiento de la denuncia presentada por los ciudadanos a efecto de que se encuentren a disposición de quien así lo requiera bajo la cuestión de transparencia y desde luego estos documentos tendrán su valor de prueba ante las autoridades que en su momento los tengan en su poder. Entonces, cualquier cosa, no estamos a sus órdenes, igual para los medios. Entonces, con esa sanidad de que al final de cuentas este documento va a ser en su momento atendido por especialistas para mayor abundación respecto al que el mismo contiene, bueno, estará a sus órdenes y a su disposición. Gracias. Bien, como es de todos sabidos, se formó una comisión pluralista. La comisión plural especial de regidores para precisamente dar el seguimiento correspondiente a esa denuncia. Dentro de ese paquete se encuentra precisamente que se tomaron estas muestras para efecto de conocer, como ahora ya lo estamos conociendo, el resultado de la cuestión de toxicidad y la cuestión de contaminación probable de los lodos y de las aguas. Bajo ese contexto, la comisión plural especial que da seguimiento a esta denuncia ha determinado lo conducente y en ese sentido jurídicamente se estará llevando a cabo el procedimiento, de tal forma que en su momento, si es así y si es pertinente, las autoridades de segundo nivel tendrán conocimiento de todo lo que la carpeta contiene para efecto de resolver lo que en derecho corresponde. Sí, lo cual es que, igual a la estrategia, usted mencionaba que son los resultados que se han hecho. ¿A quién? ¿Cuál es el contenido? Bueno, no. El contenido de mi comentario es el siguiente. Estos documentos en su momento podrán ser revisados, podrán ser materia de que nos instruyan, de que nos capaciten, de que nos digan los alcances científicos, técnicos, porque, de hecho, si usted quiere tenerlo en sus manos, viene muy técnico. Entonces, al final de cuentas, dicho con todo el respeto que ustedes me merecen, pues yo no tengo o no tenemos la capacidad para su interpretación, por eso nos permitimos dar solamente el resultado que ya lo escucharon ustedes. Hice el comentario de que esos documentos desde este momento son públicos, es decir, cualquier ciudadano o cualquier persona interesada en estos resultados ya de manera más técnica, pueden ser materia, pues, de estudio. Al final de cuentas, quienes van a resolver toda esta situación pues van a ser autoridades que están, obviamente, especializadas para estos efectos. Ustedes tienen un área de ecología. Se supone que hay personas capacitadas para leer ese dictamen técnico ahí en ese área de ecología. Si ya lo le dio, usted debe haberlo leído en ecología, porque yo creo que supongo que los que tomaron las luces residuales. Supongo que, bueno, era la área aplicada. Si ya tienen todo eso, si ya les expresaron, supongo, los de ecología, y ya lo sabe el ayuntamiento, qué determinación va a tomar el camino respecto a la viñera para empezar ahorita previamente, nada más. Bien, efectivamente tenemos una coordinación de ecología en el municipio, y como todos ustedes pudieron presenciar, el sobre sellado se fue ahora sí que abierto en este momento en presencia de todos ustedes. El resultado de este documento se acaba de leer, es decir, se acaba de hacer en este momento público, de tal manera que, obviamente, nos sentaremos con el área correspondiente, en este caso, que podría o quien tenga mayor conocimiento sobre las puntualidades que contiene el documento, para efecto de tener mayor conocimiento. Sin embargo, el resultado es claro, el resultado es contundente. Sin embargo, vuelvo a reiterar, este paquete de documentos serán útiles en su momento para quien tenga que hacerlos valer. Es correcta su apreciación, señor presidente. Aquí presente hizo las dos denuncias pertinentes, las cuales ya obran en la carpeta correspondiente y también son públicas, para si ustedes quieren tener acceso a ellas a través del orden de transparencia, con todo gusto. el resultado, ellos tomarán sus muestras, ellos harán todo lo que tengan que hacer para determinar lo condocente respecto a ese par de denuncias. ¿Podríamos decir que cabe la posibilidad de que esto no sea válido para ellos? No definitivamente, porque esto es un documento que fue, ahora sí que incluso es un documento que cuando se despide es costoso, no es tan económico todo lo que existe en él y desde luego, conforme a las reglas del procedimiento, todos los dictámenes periciales pueden ser sujetos de otro dictamen pericial y puede venir otro dictamen pericial, pero a final de cuentas, desde luego que este documento tiene un valor. ¿Esto se tomó, no sé, con algunos años, se trató que la muestra de Tomás fuera legal y real? Sí, estuvieron presentes los ciudadanos interesados, principales interesados del caso. ¿Cosurado usted sabe que el gobierno los anula automáticamente? ¿Pueden asombrar que no la tomaron en presencia de alguien que nos daría? ¿Que nos daría? ¿Eso asombrar que no la tomara? Sí, bien, me permito contestar, su apreciación es correcta, sin embargo, bajo la condición que usted establece de toma de muestras bajo una fe pública, ¿sí? El contenido que tienen estos documentos, derivados del muestreo de donde fueron obtenidos, ahí se encuentran de todas maneras los elementos que componen de esencia el dictamen. De tal manera que si se volvieran a tomar bajo condiciones públicas por las autoridades competentes para dictaminar respecto a una conclusión de esto, me atrevo a decirle, no soy experto mucho menos, pero mi experiencia de vida y mi experiencia profesional me puede permitir decirle que los resultados pueden ser muy similares, muy similares, sin embargo, las autoridades que en su momento requieran de esos resultados concluyentes tomarán en cuenta los dictámenes o los estudios o los documentos que a su parecer contemplen ahora sí que los requisitos de validez que establece el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. ¿Por qué no vino la formación? ¿Por qué no estaba presentada la gente de la zona el mundo del círculo de la minera? Es una pregunta que hacen la gente. Se hizo público. A ver, el detalle de no tener aquí gente de la minera es porque este documento sigue a abrir en presencia de ustedes para darles esa validez y esa certeza. Estos documentos van a poner en la carpeta de investigación, la carpeta que tiene la comisión y obviamente van a ser documentos públicos y ahí van a tener acceso a ellos ellos también como ciudadanos que nos acompañaron ese día a hacer el levantamiento de los líquidos de los lodos, también tienen acceso a un documento igual que este pero dirigido a ellos esto fue dirigido aquí a nosotros como presidencia municipal y con presidencia municipal quise que ustedes fueran testigos de la apertura de lo que se encuentra aquí de lo que la conclusión del laboratorio como tal que es un documento público y como tal se tiene que tratar yo abonando un poquito más en la pregunta que hace no ves la situación de ahorita, las circunstancias el levantamiento de datos o de algún líquido bueno por las circunstancias, por el tiempo cambia y pueden cambiar pero lo esencial está y ese documento va a tener la validez que tiene que tener porque fue un estudio que se hizo en el laboratorio certificado y lo que tenga que hacer la Profepa la Semarnat también va a tener la validez que se tenga que dar al final del día creo que todos los elementos se tienen que juntar se tienen que sacar una conclusión general y darle una solución idónea, real y concreta a la población y a la ciudadanía creo que eso eso nos arrojará porque al final te cuento lo que va a decir el licenciado esto es parte de nuestro trabajo esto es parte de la denuncia que hizo la ciudadanía esto es parte de lo que nosotros comprometimos con ellos y ahorita estamos aquí frente a ustedes abriendo el paquete dando resultado y dando la transparencia Sí, derivado de las dos denuncias presentadas aquí por el señor presidente obviamente ellos tendrán los resultados correspondientes y desde luego servirán para su interpretación y conclusión final es correcto el comentario respecto a que los ciudadanos también tuvieron el derecho y llevaron muestras hasta el momento salvo otra cuestión en contrario no tenemos todavía conocimiento de su resultado Mire, usted pudiera ser claro que sí sin embargo insisto las determinaciones concluyentes la resolución final obviamente será emitida por las autoridades competentes Ustedes escucharon y si se dieron cuenta de la determinación que tomó la convención plural ahí se tomó esa decisión y ahí vinieron los puntos que la convención tomó que el ayuntamiento soportó y aprobó y ese es el estatus en que se encuentra actualmente la situación de la minera en lo que se refiere al municipio la otra situación que hagan ante la operación en el estado es cuestión que no le cometa al municipio y tal cual se está trabajando así mismo con las indicaciones que se dio a Servicio Urbano con las indicaciones que se dio jurídico con las indicaciones que se dio a la comisión de darle un seguimiento puntual y esto de estar aquí entre ustedes abriendo este paquete es para continuar con su trabajo dárselo a la comisión y que obviamente sigamos viendo el tema en lo que al municipio le considero no porque eso es parte de la carpeta eso no se va a anexar la carpeta la decisión de ayuntamiento de los trabajos se vinieron haciendo de las investigaciones se vinieron haciendo que sigue igual no ha cambiado esto más bien viene a fortalecer los trabajos que se tiene ahí con la comisión es correcto mire usted técnicamente cada una de estas hojitas de hecho aquí viene precisamente el análisis de arsénico cadmio cobre cromo total mercurio níquel plomo zinc coliformes pecaras de lodos y biosólidos huevos de minito con lodos y biosólidos salmonella en lodos y biosólidos o sea son cuestiones muy técnicas que insisto están a su disposición nosotros seguimos trabajando en bien de la comunidad en bien del municipio en bien de la población lo he dicho es nuestro trabajo nuestra parte de participación que tenemos que realizar y estaremos dando resultados siendo transparentes y apoyándonos claro que sí creo que desde el primer momento en ningún momento se les ha negado el apoyo se les ha negado o cerrado la puerta para trabajar conjuntamente con ellos y creo que esto fue parte de los trabajos que hicimos con ellos es parte de la participación visitar allá la comunidad de los delgados hacer el levantamiento como testigos ellos en el laboratorio y bueno el día de hoy de ese trabajo que se realizó ese levantamiento que se hizo bueno ese es el final de la entrega de resultados de ese trabajo que se hizo allá en delgados tenemos que dar continuidad tenemos que seguir apoyando a la comunidad y no solamente en este aspecto hay muchas necesidades que tienen las comunidades y en esa parte nos hemos puesto a trabajar y con la CONAGUA me ayuda un poquito más aquí el arquitecto se consiguió el apoyo de como dato de dos pipas de agua para poder solventar la necesidad de agua que tienen esas comunidades y independientemente de esto podemos hacer el seguimiento jurídico con la federación con el estado y bueno siguiendo apoyando el dictamen que emitió la comisión plural en el aspecto del agua licenciado una de las quejas es que utilizan agua potable para los procedimientos en la minera que es su causa de la minera que es el agua que es el agua que es el agua en esta zona han platicado con la minera en el sentido de que bueno no se puede discutir no nadie para sostener sus actividades pero no será claro no tiene que que es una entidad federal ha platicado con ellos acerca de no seguir hasta el año o dejar agua aguas tratadas para sus procedimientos y no desventar no bajar los matos aquí pero ¿qué es lo que está pasando? Mira, yo ahorita no he tenido contacto directo con la minera obviamente la dependencia que sí ha trabajado no sé si nos tengan una información de qué se ha platicado qué se ha comentado con ellos hasta el momento es aquí con la voz con relación con relación a la pregunta específica del agua que utilizan en un inicio la comunidad preocupada por la disposición del mismo en su favor se acercó para comentar que tal vez estaban utilizando el agua de los pozos que se utiliza para la distribución potable que se utiliza para su uso humano de lo cual cabe señalar que eso nunca sucedió la minera tuvo convenios directos con pozos privados de la cual hizo su disposición con relación a las gestiones dentro de las visitas de inspección ya por parte de los afectados comunitarios se hizo el conocimiento a Conagua y visitó los lugares para determinar si tenían o no autorizado la disposición para el uso industrial ellos mismos ya están en trabajo por ser de su competencia para determinar la procedencia de esa utilización se suspendió la utilización desde el momento en que se tuvo la intervención a solicitud de los comunitarios por parte de Conagua en este momento como hablamos de la posible contaminación de los mantos dado la disposición inadecuada de los residuos es en lo que se estará trabajando se suspendieron las descargas las actividades para que no continuaran por lo que están en el estatus en que hasta el día se tomaron las muestras cabe señalar que para las muestras fue en conjunto con la comunidad y los que ellos mismos designaron como testigos y representantes que también ellos tomaron muestras paralelas de estas mismas aguas y productos que se analizaron por este laboratorio y se quedó a sujeto de que ellos también pudieran tener la facilidad por su cuenta de analizarlas en un laboratorio por separado fue uno de los acuerdos en toma de muestras por lo que como comentaban de los resultados no son definitivos están sujetos a la compulsa de los mismos con otros laboratorios que cada uno haya decidido como también a lo que los especialistas determinen para su aplicación como autoridades municipales y como laboratorio no somos no tenemos la facultad por norma y ley de determinar la aplicación de los mismos en un caso definitivo por lo tanto son aportaciones para que como ya lo dijo el licenciado no es al expediente que se sigue en este momento para considerar la posible situación de contaminación de aguas la cual cabe señalar desde antes de que la minera tuviera actividades en la comunidad de delgados y en específico no teníamos problemas de abasto de agua potable a razón de posibles contaminaciones de sus disposiciones que hacen ellos superficiales se implementó un programa de abasto de agua potable el cual consiste en que estamos suministrando a través de pipas en coordinación con con agua como lo hizo mención ya el alcalde se realizó un convenio para poder suministrar de agua en la cual estamos abasteciendo los tanques que existen la infraestructura que existe y distribuyéndola este mismo seguirá hasta en tanto se determine la disposición que pueden tener ellos de agua de esa forma y de alguna forma el municipio está cumpliendo con garantizar que el agua que consumen es saludable y que no no es en este momento como pudiera representar un poco de infección la disposición local que ellos cotidianamente venían haciendo el programa que seguirá en tanto con agua y el municipio a través del presente municipal determinen que es necesario la JAPAC como representante del abasto de agua potable en el municipio coordina las actividades del cual con gusto tenemos lo mismo un informe de las actividades que se han realizado y lo que hasta la fecha se dotan la pregunta era concretamente sobre el abatimiento de los matos de fríferos la gente que le pide privado no se tenga permiso o no para vender eso ya corresponde a con agua aquí es la pregunta concreta ¿qué tanto afecta al abatimiento de matos de fríferos esa extracción de agua cuando se han posado privado tiene un centro contemplado eso porque para un profilito todavía con relación a la pregunta bonita del abatimiento de matos efectivamente si es posible que se logre el abatimiento de matos no podemos considerar el porcentaje o la densidad de esta pues esta misma la determina como usted ya lo viendo redacta en relación al volumen que extrae también podemos considerar que de acuerdo al proceso de perforaciones podríamos tener desviaciones de las corrientes ante esta situación es que como ya se desplazó se transmitirá a las autoridades competentes para que en relación a las autorizaciones o expedientes que han presentado la minera se revise a inquietud tanto de la comunidad y que se transmite a través de las autoridades para que ellos tanto autoridades que han dado resoluciones como en este caso la minera garanticen la contra de estos efectos a mediano y futuro plazo con relación a la disposición de agua si se si se ha platicado se platicó de manera directa con ellos ellos se han acercado a considerar el inventario de lugares donde pueden disponer agua que ya es ya ha sido utilizada industrialmente y que pueda estar a disposición de ellos para evitar que tengan el consumo a través de la extracción de los pozos localizados en la zona bien con relación a esa pregunta en específico primero hay que señalar puntualmente que efectivamente del recorrido que se hizo y algunos lugares que ellos mismos nos llevaron a visitar se localizaron puntos clandestinos de que era clandestina al menos los puntos que revisamos era clandestina pues no están registrados ni tienen un trámite que los sustente y acredite como vertedero o disposición de los líquidos con relación a otros lugares no nos fueron todavía informados de su localización hicimos el recorrido a los puntos que ellos mismos nos han registrado o nos han hecho saber la consecución de investigar más puntos para determinar que pudiera haber esos posibles diferentes puntos de infiltración y que a su vez de contaminación pues será parte de lo que viene haciendo el seguimiento del expediente para que en su momento la autoridad competente pues los califique y a la vez proporcionalmente sancione quiero pensar que es así como deberá de procederse en su momento ¿cuánto tiempo tiene funcionando la moneda? ¿tiene alguna planta de tratamiento de interior de instalaciones no sé cualquier tipo de tratamiento y aparte de eso ¿qué están haciendo ustedes para verificar que el agua de la presa de Nelpa que es la segunda malica a nivel nacional no esté siendo contaminada porque ya no apareció precios de la utilización nacional? Bien, miren con relación a que si cuentan con una forma ellos de tratar su agua que utilizan directamente ellos al momento cuentan con un tratamiento que le dan pero nada más a un porcentaje dentro de lo que es su planta lo que corresponde al uso que le dan en el proceso de exploración a la fecha no nos han registrado instalación alguna ni han dado a conocer por aviso con relación a la posible contaminación del agua de la presa no nos han firmado ni como competencia solamente nosotros tenemos en cuestión de verificar el agua que se dispone para consumo humano la presa es una competencia de lo que es lo que anteriormente eran recursos hidráulicos y hoy las hay junto con los mismos beneficiarios del módulo los cuales tengo entendido ya turnaron a través de Conagua la revisión respectiva de esa no podríamos hablar de lo que ellos han revisado con relación a los años que tienen trabajando por la información directa y de alguna forma la exposición de proyectos y programas que tienen ellos deben que tienen entre 6 y 7 años pero no precisamente en el municipio en las colindarcias o límites del municipio de Conocor Guanajuato dado que ellos comenzaron sus trabajos en lo que corresponde al municipio de Juventino Rosas aquí en el municipio es muy adelante muy reciente lo que es su participación en el municipio es más reciente no puedo aceptar la fecha ni años porque es un dato que no tenemos al momento como ayuntamiento alcalde saben que nos está buscando la minera ahí porque están investigando no están extrayendo qué material necesitan no no el exacto pero por eso es el tema de exploración en esa exploración ya ellos sacarán más adelante qué encontraron qué material pueden encontrar para poder solicitar la explotación pero ahorita es exploración y como tal bueno no te tengo el dato exacto necesitan buscando algún material como oro plata otro entonces si ahí desconozco qué están buscando precisamente no sé si tienen alguna otra pregunta ¿tiene nadie? bien por último como ya se comentó el documento aquí presente establece pues que no reúne unas condiciones como un dictamen pericial solamente es un estudio que está elaborando el laboratorio correspondiente y reitero estará a su disposición para todos ustedes para la ciudadanía a través de la unidad de transparencia del municipio muchas gracias buen día